50 mil pesos cobra Martín Orozco en Asientos. En graves problemas, aún más, se encuentra Martín Orozco Sandoval, luego que el periodista José Luis Morales diera a conocer, documento en mano, que el delincuente exgobernador fue incluido como aviador en la nómina de Asientos, uno de los municipios más pobres del estado. Hoy, una fuente del propio ayuntamiento de Asientos nos ha confirmado que Martín Orozco tiene un sueldo de 25 mil pesos quincenales ya libres, es decir, 50 mil pesos cada mes por no hacer nada. Por si fuera poco, se nos ha dado a conocer que fue el propio Orozco quien al acercarse al final de su mandato pidió a varios alcaldes que le hicieran el favor de darle una plaza que le permita cumplir con dos años de cotización que necesita para lograr una pensión de oro en el ISPEA, fin último que persigue. La pregunta es, si hoy que esta situación es pública, el director del ISPEA Mario Michau se quedará de brazos cruzados, permitiendo un ultraje más a los ya de por sí vapuleados jubilados de ese instituto. Pregunta que se extiende a Los Vax, donde ya tienen uno de tantos hilos por donde empezar su auditoría al ejercicio fiscal de 2022 en Asientos, no se les olvide que cualquier inacción es complicidad.